Se va la luz, se pone el sol, pero siempre ha de brillar La antorcha que su fuego da, el calor de la amistad Ya vemos al amigo de hoy, recordemos al de ayer Firmame y me despedimos Buen viaje Un buen regreso para ustedes también Chao, chao Voy a terminar tu videito acá Chao chiquito